Bueno, ahora llega el momento de hacer el experimento de el sonido no se produce en el vacío. Bueno, aquí ya tenemos las velas encendidas y la canción seleccionada. Bueno, creo que porque es un recipiente muy grande, tarda mucho en que las velas se apaguen por todo el aire que contiene. Pero vamos a esperar a ver qué sale. Veo que ya se empiezan a apagar. Ya se apagaron. Y la música aún sigue. Bueno, aquí podemos comprobar entonces de que el sonido sí se puede producir en el vacío. No importa si no hay oxígeno o no. Quedó claro de que sí puede haber todavía... Todavía se puede reproducir la canción sin las velas encendidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.